El diablo Avancen sin desmayar, siervos de Jehová, anuncien que pronto un paraíso habrá, en él gozaremos de la felicidad, pues el mal y el dolor no serán más. El aguerrido soldado del Señor, afrontan las cuevas con gozo y con valor, no deja que lo manche el mundo, y jamás se desvía de su rumbo. Avancen sin desmayar, siervos de Jehová, anuncien que pronto un paraíso habrá, en él gozaremos de gran felicidad, pues el mal y el dolor no serán más. Con arrogancia los hombres de maldad, desprecian a Dios, su gobierno y su verdad, nosotros su nombre portamos, y su reino orgulloso os proclamamos. Avancen sin desmayar, siervos de Jehová, anuncien que pronto un paraíso habrá, en él gozaremos de gran felicidad, pues el mal y el dolor no serán más.